Ese pato que hay ahí es Sirfetch. Muy buenas gente, las alabanzas de nuestro pato marginado al fin han sido escuchadas. Farfetch, ese Pokémon que, muy a mi pesar, nunca ha llegado realmente a nada, descubre el potencial del riguroso entrenamiento y la victoria y logra evolucionar a Sirfetch. Sirfetch es el Pokémon pato salvaje que apenas acaba de ser revelado. Hace exactamente una semana que se filtró en Pokémon.es por culpa de un Rotom salvaje bastante travieso. Por fortuna, el equipo de técnicos se ha ocupado. Tranquilos, son entrenadores expertos y han convencido al pequeño Rotom para que salga del ordenador. No ha sido hasta el pasado miércoles que se ha podido solucionar el problema y hemos podido ver en primicia al magistral Sirfetch. Aunque una gran parte de internet ya se imaginaba que sería algo por el estilo. Poco más podía imaginarse cuando la imagen glitcheada tenía algo parecido a un puerro gigante. El caso es que Sirfetch ha venido con su gallardía y su fiel arma a lucirse como un portentoso caballero de Galar, entablándose en duelos justos donde predomina el juego limpio con otros guerreros o espadachines como Galaid o Escavalier. Por cierto, Escavalier confirmado, lo que significa que Axelcore también, más y más Pokémon para Galar. Y qué mejor forma de hacerlo que con un movimiento característico, ¡ASALTO ESTELAR! Con este movimiento, Sirfetch arremete a toda velocidad cual caballero en una justa a proponerle una potentísima estocada al oponente. Pero cuidado, porque Sirfetch no podrá moverse al siguiente turno. Es decir, que tenemos un giga impacto de tipo lucha. Farfetch se ha puesto las pilas, ha probado las mieles de la victoria y ha aprendido trucos bastante interesantes aquí en Galar. Su simple puerro ahora es una lanza gigantesca y las hojas duras del mismo se han vuelto un escudo recio con el que bloquear los golpes. Ese arma es todo para este Pokémon y cuando se empieza a marchitar, Sirfetch se retira para siempre de las batallas. Es el descanso del noble guerrero. Vale, tengo que decirlo ya. Sirfetch mola muchísimo. Tiene una mirada arrebatadora, sensual, unos ojos decididos y gentiles. Esa cara, esta cara yo veo que va dirigida a Dance Pass. Lo conseguí, camarada. Lo conseguí. Pero por ahora el momento ha llegado para Sirfetch. Es de tipo lucha y tiene la habilidad impasible. Además pone que es un Pokémon exclusivo de Pokémon Espada, lo cual puede señalar que habrá una contraparte para Pokémon Escudo. ¿Podría ser la evolución de otro Pokémon olvidado? Decidme en los comentarios. ¿Qué otra evolución os gustaría ver para un Pokémon viejo? Yo me mantengo con Dance Pass, pero hay bastantes posibilidades. Y por cierto, evoluciona de Farfetch normal. No hay Farfetch de Galar. En las páginas oficiales solo se habla de Farfetch que habitan en Galar. No de Farfetch de Galar como forma alterna. En cualquier caso, al fin ha conseguido la evolución que tanto se merecía. Y sé que es precipitarme un poco, pero... ¿Y si vamos pensando lo épico que puede ser en combate? No he hecho esto con ningún otro Pokémon porque, como son todos independientes, no podemos pensar realmente cuáles pueden ser sus estadísticas ni hacernos una idea. Sí, Dreadnought probablemente tendrá buen ataque y defensa, pero ahí se queda. La página dirá que corre mucho. Pero decían eso también de Bicavolt, y es más lento que Golem. Withim probablemente tenga las mismas estadísticas que el normal, que son ya bastante decentes. Y Obstacul es un cambio muy radical del concepto de la Inun, que pasa de ser un corredor rápido a ser un obstáculo lento y defensivo. Por eso tampoco puedo decir más o menos cómo eran sus estadísticas. Pero... Sirfetch'd tiene toda la pinta de ser una versión buena de lo que ya tiene Farfetch'd. Así que vamos a echar un ojito. Farfetch'd tiene... Una... Miseria de EPS's... Una... Desgracia de defensa física... Una defensa especial baja, pero mejor que lo demás... Un asco de velocidad y un ataque decente, porque se lo subieron 25 puntos en la séptima generación. Sí, antes su mejor estadística era un ataque de 65. Así de lamentable era el pobrecito. No puedo pensar en números exactos, así que más o menos... Así me imagino que estarán repartidas las estadísticas en Sirfetch'd. Con la velocidad no sé bien qué hacer, porque puede que se quede más o menos como está. Quizás algo más alta, o puede ser también que por el peso de sus armas, que aparentemente hacen que Sirfetch'd pese 102 kilos más que Farfetch'd, hagan que sea un Pokémon lento. En cualquier caso, podemos esperar un buen ataque y una defensa también buena. Una defensa especial bastante respetable, y unos PS que quizás podrían ser mejores, pero que tampoco estén tan mal. Curiosamente, la segunda mejor estadística de Farfetch'd es la defensa especial. Y con ese escudo, es fácil suponer que ganará bastante defensa física. Así que creo que va a tener unas defensas bastante sólidas. Va a ser de estos Pokémon que no tendrá muchos, muchos PS, pero lo compensará con unas defensas bastante buenas. Según cómo vaya, podríamos equiparle un chalecos alto y tenerlo repartiendo golpes con bastante confianza, o ir a la bestia con una cinta elegida. Aunque yo, sinceramente, espero que podamos darle uso con el palo. El objeto equipable para Farfetch'd, similar al hueso grueso de Kubon y Marowak, que en vez de duplicar el ataque, aumenta un montón la posibilidad de asestar un crítico. Gracias al palo, cualquier ataque tiene un 50% de posibilidades de dar crítico, mientras que cualquier movimiento, como cuchillada u hoja aguda, tendría críticos completamente asegurados. De habilidades, Sirfetch'd tiene menos que Farfetch'd. Mientras el pato de siempre podía tener vista lince o foco interno, Sirfetch'd aparentemente sólo puede optar por impasible. Luego estaría la oculta, que o bien se queda con competitivo de Farfetch'd, que estaría muy bien, o la pierde también a cambio de otra cosa como agallas, o quizás justiciero. En cuanto a movimientos, Farfetch'd venía de antemano con una variedad muy buena de ataques para usar. Tajumbrío, desarme o golpe mordaza de tipo siniestro. Vale. Ojo aguda como movimiento huevo, el poder del puerro. Cuchillada, aldeacero, puya nociva, ida y vuelta. Y lo más interesante, a mi parecer, ¡Scaramuza! ¡Sí! Farfetch'd aprende escaramuza. Un movimiento de 90 de potencia con la prioridad de sorpresa de tipo bicho, que sólo puede usarse el primer turno que Sirfetch'd esté en el campo. Claro, a Farfetch'd no le interesa mucho esto, no le aporta tanta cosa, tener un ataque prioritario de tipo bicho. Ahora bien, si estamos hablando de un golpe de 90 de potencia, súper eficaz, contra el tipo psíquico que muy probablemente quieran sacar contra Sirfetch'd, eso ya es otra historia. Mira, ¿ha forzado la situación o acaba de empezar el combate y se te queda Sirfetch'd como un Pokémon frente a un peligroso a la Kazam? ¡Scaramuza! Vale, ya pasa tal. Sirfetch'd va a venir con buenos movimientos. Irónicamente, salvo que aprenda roca afilada o algo así al evolucionar, contra lo que no tiene nada es contra el tipo volador. Yo lo veo bastante viable con movimientos como Danza Espada y Agilidad, que ya aprende Farfetch'd. Espero que aprenda algún ataque tipo lucha, aparte de su asalto estelar, para aprovechar el stab, aunque sea Demolición o a Bocajarro, aunque lo ideal sería algo como Espada Santa. Con eso puede quedarnos un Pokémon muy sólido y potente, y si realmente tira más a ser alguien lento pero con aguante, entonces le podemos enseñar Maldición y Desquite. Por supuesto, contamos también con Respiro, lo cual es simplemente maravilloso para aguantar mucho más. Luego, estaría la posibilidad de jugarlo haciendo críticos, sea con viento fin para dobles o agilidad para individual, y usando Ojo Aguda, Tajo Unbrillo, y Arceus bendito que estás en los cielos, por favor, déjale tener Tajo Cruzado para que tenga un ataque con stab y posibilidad alta de críticos, aunque falle a veces, no importa. El caso es aprovechar su objeto para golpear con mucha potencia. Oh, y también aprende Represalia, eso está muy bien. ¿Significa que volverá como MT o será un movimiento que aprenda por nivel? Espero que sea lo primero, me gustaba mucho Represalia. También podría hacer alguna cosa graciosa como Onda Vacío como un movimiento prioritario, aunque sea bastante débil. Así que, buenos movimientos, un objeto diseñado específicamente para él, formas de subirse estadísticas, formas de curarse, un tipo que tampoco tiene tantas debilidades y que es capaz de cubrir la mayoría con sus ataques, Game Freak. Muy mal, tienes que hacerlo para que Sirfetch no sea bueno. No digo de lo mejor, pero bueno, me conformo con que sea bueno. Por favor, dale la evolución que tantos años llevamos deseando para Farfetch. Esto es justo lo que necesitaba, una evolución que expanda su concepto y cambie la actitud payasa por la decidida mirada de un guerrero que tras curtirse en los combates y ganar victoria tras victoria, ha podido lograr la evolución. Bendita sea Galán y bendito sean sus diseños, porque no podría haber pedido nada mejor para Farfetch. Espero que os haya gustado tanto como a mí. Tengo un montonazo de ganas de criar un Farfetch para usar al Caballero del Puerro. Y como siempre, pasadlo bien con vuestros Pokémon. ¡Chao!